Bueno, el suscriptor Antonio Pareja había pedido los acordes del tema de Córdoba de Mi Amores de Álvaro Vizcaíno Si es ella en cuarto traste, los acordes van a ser Sol, Do y Re Y después va a ser Do, Mi menor, Do y Re mayor Y en el estribillo sería Sol, Re, Mi menor, Do, Re, Do, Re Vale, vamos viendo de todas maneras, vamos a subir la primera parte puesto que la segunda es igual No es altamente la misma, solo hay una variación Últico de Sol Do Re, Mi menor Do De tu callejaj Y de morazaj Cuando pasea Do Mi menor Do Do De mi menor De mi menor De mi menor De mi menor Do Do De mi menor De mi menor De mi menor Do De mi menor Do Y si Bueno Pues espero que os guste y que os sirva y cualquier duda o aclaración me la consultáis sin problema ¡Nos vemos! Nueve